Aquí al lado, a propósito, la calle Arbat, la que está aquí al lado, quería decir Arrabales. Arrabales, sí. Y aquí se quedaron los ares dentro de la muralla. Y los ares pensaron, bueno, esta muralla de madera ya no nos sirve para nada, hay que hacer otra más potente. Y en el siglo XIII decidieron quitar la muralla de madera y hacer otra de piedra pintada de blanco. A propósito, la palabra Kremlin quiere decir fortaleza. Y claro está que las fortalezas hay no solo en Moscú, sino en otras ciudades rusas. Pero en otras ciudades los Kremlin son de color blanco. Están hechas de piedra pintada de blanco. Pero Moscú fue la capital, sigue siendo la capital. Y los moscovitas querían distinguirse de todos los demás. Y en el siglo XV, cuando todo el mundo estaba loco por la arquitectura italiana, enamorado de todo lo italiano, Náestrasar, el padre de Iván el Terrible, que se llamaba Basilio el Tercero, invitó aquí a los arquitectos italianos y les pidió consejo para renovar un poco el Kremlin. Pues los italianos, sin pensar mucho, dijeron, no hay problema. Quitamos otra vez esta muralla de piedra y hacemos otra de ladrillo. Pero en aquel entonces, el ladrillo fue el material más caro. Hacer una muralla tan larga como esta, que tiene dos kilómetros, tan gruesa en unos sitios el grosor alcanza ocho metros, tan alta en unos sitios son quince metros de altura, hacerla toda de ladrillo fue incapaz cualquier estado. Y Náestrasar lo dijo a los arquitectos italianos que Rusia no tenía tanto dinero. Pues los italianos pensaron un poco y decidieron solo revestir la piedra blanca con el ladrillo. Por eso, ahora lo que está dentro es piedra blanca, solo la capa superior es de ladrillo. Y les salió ahora, sí, qué bueno. Sí, les salió baratito. Pero ninguno de los estados sabía que los rusos hicimos este truco y todo el mundo pensó, vaya rusos, cuánto dinero tienen para hacer una muralla tan larga, tan gruesa y toda de ladrillo. Aquí la distancia entre todas las torres es de un cañonazo. Porque antes en cada una de las torres estaba un soldado con su cañón defendiendo la orden, porque es fortaleza, sí, aquí se defendían del enemigo. Y ahora en cada una de las torres está el francotirador. Así que cuidado ahí dentro. Vamos a entrar. Ay, Dios mío, es como el de... ¡Ay!